¡Hey! Otra vez mi recuerdo brillará con más luz Sentirá tal vez amor que tú O me sigue en la mano y pensarás mil cosas Correrás junto a las rosas que mandé Son doce rosas que hablarán Son doce rosas que te agitan Y cada una significa amor Llorándole Son doce rosas que hablarán Te agarramos bien para mí Sé que sientes lo mismo por ti Perdóname Sin ti no sé qué hacer Algo alejábamos de su orgullo Que solamente nos contura más Un amor como el nuestro no se puede apagar Ir adentro de tu corazón Tú tampoco has de manco de querer Me piensas de volver a verme tan como lo pienso Son doce rosas que hablarán Por ti Son doce rosas que te agitan Y cada una significa amor Llorándole Son doce rosas que hablarán De ti Del gran amor que para mí Quieres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Sin ti no sé qué hacer Perdóname La roja que siento amor Recuerda siempre que yo te adoré Son doce rosas que hablarán Por ti Son doce rosas que te agitan Y cada una significa amor Llorándole Son doce rosas que hablarán De ti Del gran amor que para mí Tú eres Sé que sientes lo mismo por mí Perdóname Perdóname Son doce rosas que hablarán Por ti Son doce rosas que te agitan De ti Y cada una significa amor Llorándote Y esperándote Son doce rosas que hablarán Por ti Te quieren volver a mí Todos los otros latinos De ti